invocadores los invito a conocer guedosa el mejor sitio para comprar los mejores juegos y al mejor precio además usa el código las para un cashback muy muy suculento link en la descripción este vídeo está el invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de caster epic porque invocadores tenemos partidas en corea continúa el bootcamp que hermosa fecha para estar vivo y ser fan de league of legends porque las partidas que se están dando no tienen pérdida así que apoyen mucho estos vídeos porque realmente después tenemos que esperar todo un año para poder verlos de nuevo así que dejan su like suscriban se compartan dejen su comentario su insulto su besito lo que ustedes quieran porque hoy tenemos a plugos y el mid laner de caos latin gamer en una de sus últimas placement para ver en qué posición en qué liga en qué división quedará en los elos de corea generalmente los jugadores pro player suelen quedar entre platino 1 diamante 5 la mayoría de las personas que han hecho el bootcamp quedan en ese hilo así que probablemente plugo también queda así y también tenemos a la más clave de los claves nanana épico porque tenemos a nate con su nick de la coscu army algún jugador de cada lgc podría poner las pic también como para que como para que se vea bonito y atención porque se puede morir tiqui tron y tron y se va a morir uy se escapa asesinato para la muchachita de la kindred es que no entendí muy bien qué pasó en esa jugada por eso me quedé pensando de hecho se llevó a la kindred puesta extrañísimo el inicio 1 2 el marcador se llevó un asesinato plugo también se armó una escaramuza por este sector de la mapa hubieron heridos y finalmente algo aunque se consigue llevar algo eso se busca mucho ese grid y nivel 1 con saiyan especialmente si puede ejecutar ejecutarse ya que no entrega oro y puede tomar mucha ventaja lo visto en varias jugadas ya intentando robarse buffos y cosas por el estilo así que en esta parte de invocadores tendremos a plugo con le blanca en el carril central nate en el carril superior sin arte nate si el que le hacía el carrito grafo si el mismo jugando en corea esta vez con camille así que veremos cómo les va en esta partida esto es el o de diamante digámoslo así en corea así que puede haber mucha fiesta las partidas en estos celos especialmente de los de diamante maestro son un tanto distintas las de los de challenger en chale que realmente vemos mucho más cuidado y en diamante en platino es mucho ir pelear 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 y están dando al rato dando así que no se asusten si vemos muchas pero muchas batallas de equipos en lo que va de esta partida entonces invocadores míos continuamos con la acción de este juego los links al stream de plugo y sus redes sociales van a estar en la descripción de este vídeo para que le vayan a dar amor también está complicado poquita vida hoy pero se manda con toda ignición encima se va a morir también este si se muere se muere el caso dice puede morir plugo se escapa se escapó se salvó cuánto cuánto 12 9 de vida todo fríamente calculado para el hombre de klg se consigue llevar el solo killes del carril central y pone en ventaja a su escuadra el equipo rojo sumó un marcador de 3-1 en ventaja llegamos a los 6 minutos de partida invocadores solamente faltan 20 segunditos 15 segunditos y la acción está con todo viene plugo le pone las cadenas etéreas va a buscarlo junto con la kindred vamos a ver si pueden llevarse el asesinato se muere la kindred y yo me voy para la casa mientras tanto que arriba es nadie el que pone presión sobre el saio un plugo puede buscar el asesinato tiene su definitiva doble distorsión en cualquier momento que está haciendo pluguito se lo consigue llevar vamos a ver se escapa así se le activa la pasiva se escapa y en el carril inferior atención a van por night night tiene que hacer la del judín y destello pasa de largo el camión se puede llevar la vida del sion se la va a llevar nomás y se lo lleva la kindred y puede caer también el grace un asesinato doble plugo el judínez se escapa baiteó todo inicia con todo el alistar ignición encima del ash se la llevan sin problemas el asesinato va a ir para las real e incluso mete un poquito más de disparos místicos sobre el cuerpo de ese pobre brown bonita iniciación 1-8 el marcador está estompeando el equipo rojo de plugo night y compañía seguimos con la acción invocadores que está haciendo ese grave a salió otro leo salió otro leo por parte del grace que ok ok pedo way los básicos no creo que se me haya abogado el cliente no 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 lo terminan asesinando no sé qué quiso hacer ese grace salió otro leo para esa tensión con él quiere buscar el asesinato sobre el sion representando la coscuarme y se puede lanzar va a tener su en cualquier momento está como mirando la pared queriendo buscar algo me parece que el grave simplemente vio que no tenía opciones y se fue a suicidar atención con el es real carril inferior llega también la quinta y tiki tiki tori que no perdone el alistar también que se va a sumar el embate y está el asesinato para en la cordera llevando a su una kill la tensión con plugo coloca el sello se va a lanzar buen daño vamos a ver quién va a ganar aquí se hace el cancharito le mete la r también va a plugo por el asesinato le mete cintura le mete cadera le mete shakira shakira se lleva la kill soleado en el carril central 5 0 para plug 1 2 el marcador general y el equipo azul que realmente está para subirlo aquí es vídeos no está viendo mucho veamos los marcadores 0 4 0 4 0 1 0 1 y 1 2 el sion pero este es real juega muy bien también atención con el carril superior se va a lanzar cancela la q por parte de este sion sigue pegando pero realmente lo que resiste el sion también es importante atención con la hace quiere buscar la vida de este es real se lo puede llevar no tiene su desplazamiento arcana y hasta el último golpe se lleva la kill 2 a 2 el marcador despierta al equipo azul bien invocadores 4 14 el marcador en general nate está con un marcador de 0 1 pero atención con plugo 8 0 para plugo directamente desde las a romperla en los celos de corea buena iniciación por parte de este brown van con todos los jugadores del equipo azul quieren llevarse a la vaquita muy muy se tienen que capar meter la reversa para retroceder se manda plugo con todo destello distorsión asesinato sobre el pelado 4 15 el marcador 11 con 10 3 cada oro en ventaja todavía no se reparten torres y atención que van por más hoy flecha encantada conecta muy bien va con todo el grace quieren buscar asesinato las que pega el primer equipo hacer para este casa va a ir por los plugos finalmente la cámara nos lleva el carril superior donde nate se repartía daño sobre este sayo ni lo van a toway da y vier bien el sumergimiento bajo la torre va todo coscuar mi batikirito también mientras tanto plugo se consigue llevar la vida de ese grave arriba el heraldo que quiere llevarse la torreta no va a alcanzar me parece y con poquita vida queda al casa din se dan cuenta que estas partidas tienen mucha acción el real disporo místico pero de igual había un sentinela división por ahí se consigue a ver el asesinato plugo tiene el maná suficiente para un combo va en busca de la se va a terminar salvando no pero que vuelve con el básico no le alcanza se va a morir plugo grid y totalmente se escapa se escapa se escapa vamos a ver si le va a meter cadera esquiva la puerta como un senpai 6 a 18 el marcador cuánta acción de mío bien el bucecito del sayon va con todo lo reciben a punta de piedrazos mete buen daño eso sí va a intentar plantarse el 2 contra 1 tiene que utilizar su ignición y vamos a ver si se lleva la kindred no le va a alcanzar finalmente el alistar que se encuentra una botana por ahí tiene que correr por su vida porque las le pega bastante el pelado va con los portazos quiere llevarse el asesinato finalmente la hace que no lo acompaña 6 a 19 y vaya que tenemos acción en esta partida invocadores por lo menos lentamente el equipo azul comienza a remontar ya no es el estompeo del inicio ahora es un 6 a 19 y atención con plugo se puede meter en problemas perdón nate lo van a ir a buscar un golpe más y conectaba el stun los la pasiva del brown finalmente no pasa nada me parece que le quiere buscar algo más a bajo la torre sí atención con nate barrido táctico se va a meter con todo en ello esto puede ser complicado gasta su destello flecha encantada va con todo la hacha un golpe más y debería tener el trabajo ahí está el asesinato el último y de ley que no va a servir de mucho van por el error ahora también le van a conectar el stun pega 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 se lleva el doble asesinato van en busca ahora de remontar el equipo rojo llega a plugo con todo lo desaparece la disintora del juego lloraba por el real perdón ahora va por el brown va a querer asesinarse no no le alcanzó el asesinato va a ir entonces para la es real carril central atención con el casa de un kill por kill entre junglero y mid laner plugo en el carril inferior que también sigue metiendo presión sobre el zion vamos a ver si a plugo le va a alcanzar para llevarse la torreta atención que viene llegando el grace en problema está plugo tiene su distorsión para escaparse si las ocupa ofensiva puede estar muerto porque plugo me parece que no sabe que está el grace por ahí está la lista ahora para respaldarlo finalmente no va a pasar nada nueva 22 el marcador pero la presión continúa invocadores no desisten y atención que viene la hace ahora se agarraron mal parado a los integrantes del equipo rojo el alistar que busca el sacrificio buen testarazo gasta su destello la definitiva me parece que fuese el daño colateral por parte de ese grapes que no perdona y llega también ese es real a buscar la forma de defender la torre del caribe inferior hay cuatro jugadores del equipo azul en la parte inferior del mapa plugo que se manda no le alcanzó el daño viene la definitiva pasó de largo el bus plugo que se mete un problema lo van a buscar si mucho daño por parte de la asa se llevan el asesinato y atención que éste la puede dar vuelta el equipo azul no tiene las definitivas me parece que van a seguir buscando si el chaseo va por parte del casa y mete buen daño los destellos que no caen sí pero cae la flecha encantada la ignición por parte del brown debería ser asesinato si se la lleva él y ahora para el es real el es real que quiere defender finalmente el equipo azul que desiste de este empate para concentrarse en un objetivo global importante como lo es el dragón de los infiernos 12 a 22 despertó totalmente ya el equipo azul hay que cuidar la ventaja 10 4 se encuentra la kindred 81 plugo pero lentamente el equipo azul comienza a mostrar señales de vida retomamos la acción invoca a ver esa tensión con nate quiere defender la torreta del carril central vamos a ver si la va a alcanzar se manda con todo nate viene una definitiva por parte del sabio si va a llegar el bus con todo qué bonito qué bonito los atropelló dios mío esto puede ser pero el equipo azul se consigue llevar en la primera asesinato luego que se mete consigue la que él pueden ser dos finalmente es uno para él uno para el es real y atención con la hb comienza a meter castigo la torre que va a caer el sacrificio por parte del sábado se le activa la pasiva podría buscar un asesinato lo tienen que maniater le pone la correa pero que escaramuza más vertiginosa acabamos de ver invocadores 15 a 25 17 minutos de partida me voy a quedar sin voz en este encuentro porque hay muchísima 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 acción por todos lados 9 1 el marcador para plugo bien invocadores plugo con el empuje dividido está el casa de un por ahí atención porque podría venir al duelo el duelo legendario lo respalda el alistar lo respalda la kindred del casa din que no tiene idea la fiesta que se le va a armar por el costado lo encierran en tres flancos la cámara que en cualquier momento nos debería comenzar a mostrar la acción si lo pillaron mal parado asesina ahí se llevó uno se llevó uno el casa din es un judín y mientras tanto en el carril inferior la h que responde el asesinato sobre nate 1 3 8 en esta partida complicados se encuentra la kindred complicados se encuentra el hombre de cae el eje el top laner 19 a 26 el marcador atención con plug quería buscar algo más finalmente van a desistir de este embate 19 minutos de partida 5k de oro en ventaja para el equipo rojo viene invocadores en 20 minutos de partida atención pillaron mal parado el grace van a ir con todo sobre él se llevan el asesinato sin problemas abajo net que va en el uno contra uno vamos a ver si la cosa cuarta y se puede hacer presente en corea quiere llevarse la kill va a meterse bajo la torre utiliza la torreta muy bien venida a la contra ofensiva por parte del sion nate que tiene que gastar su definitiva se puede morir nate se puede morir nate le hicieron el outplay del uno contra uno no le funcionó a la camille y atención porque ahora el equipo rojo se quiere centrar en el baile más bonito el baile que más nos gusta la danza del varón que comienza a realizarse ahora plug o que come mango explosivo y atención que tres quieren impedirlo hubo y se puede encontrar alguien plug o va con todo vamos a ver quién se va a llevar la kill se la lleva plug o sin problemas ahora sí que es la oportunidad para el equipo azul de tener que retroceder porque se les puede complicar la tontilla flecha encantada que pasa de largo plug o que va con todo se mete con todo se puede morir vamos a tener que meterse al ulti de la quinta y menos mal que está ahí el pelado que va a buscar el sacrificio una w y se salva por favor acércate a acércate a no se acercó nunca y plug o el asesino legendario que anda suelto en la greta del invocador 2 segundo el marcador con un sillito le bastó para llevarse el asesinato sobre este brown bien invocadores 20 34 24 minutos de partida diferencia de oro cerca de los 10k 6 torres a favor del equipo rojo 2 a favor del equipo azul y atención duelo entre lo que se se garchó a la hache de forma bíblica 40 segundos en el marcador de muerte esto podría ser el fin para el equipo azul luego que va metiendo presión se para contra tres barrido táctico quiere mantener la web ahí hay en esa posición un plug o lo respalda por detrás atención se lanza flujo con todos y se lo lleva sin problemas se lo termina llevando nate pueden ir en busca además nate que se mete buscando el asesinato el zion que va a morir va a morir también el brown los van a buscar a todos los van a correr hasta la base se llevan a uno por el camino cayó nate pero ahí está un golpe más plug o con el asesinato plug o que anda suelto la que espamea el laica espamea el laica en este vídeo se lleva también otro asesinato 21 39 son cerca de 14 casas de diferencia dos torres a 8 dominio total del equipo rojo y van a terminar esta partida yo ya sé en qué posición quedó plug o plug o quedó en platino 1 se metió bajo la torre consiguió la que él se muere también eso sí mucho burst damage por parte del aleblanc así que plug o thierwolf están en platino 1 la mayoría de los jugadores que empezaron el bootcamp antes de fanatic de los otros equipos del mundial ya están en los celos de diamante los jugadores de k lg tienen exactamente cerca de una semana completa para hacer bootcamp así que es muy probable que los veamos en los celos de diamante y ojalá podamos tener cruces como lugo con jensen tier wolf con no sé con levi no se me ocurre pero ojalá que tengamos vuelos interesantes para poder seguir los trayendo todavía no tengo ni pinche información cuando los jugadores de infinity llegan a corea he preguntado bastante no hay respuesta así que bueno sabremos cuando sepadeo no más cuando llegan ustedes me avisarán 26 minutos de partida entonces llegando a 27 victoria para el equipo rojo esta fue un plugo en corea se me acaba de caer el pinche teléfono dejen su like y nos vemos hasta la próxima bye bye